¡Gracias! 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 Va en la carroza el final ¡Viva la Virgen! 41 años de la presencia especial de María en medio nuestro, 41 años de gracia y bendición, 41 años que el Señor ha mirado con misericordia a esta ciudad en la ciudad de María. ¡Viva la Virgen! 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 ¡Aquí está la vida, aquí está la madre que quiere caminar con nosotros, que está de nuestro centro, que quita ejo dejándose en nuestro centro. ¡Aquí está la vida, aquí está la vida, aquí está la vida, aquí está la vida, estas necesidades de su prevención madre! Aquí se palpa la presencia viva de nuestra madre, ella abre sus brazos y recibe con gran amor a cada uno de sus hijos. Nuestra madre inspira, escucha y ama. Grande y eterno en su amor por nosotros. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, desde esta tierra bendita renacen Sarmiento para David, que la esperanza se ve en los corazones. Saben que todos nosotros la expresión interreditados en nuestro país, la alegría viene, la tristeza va. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! Y encima los pinos en el piso Ahí tiene un pegado bárbaro Los pinos, están en el piso